¿Cuál fue la mejor fase de la Liga? Bien, bien, yo creo que necesitaba estos tres días de vacaciones y... libre, ¿no es verdad? Y nada, yo creo que recupere mis fuerzas y ahora es una fase buena, yo creo que es lo mejor que hay en la Liga, en los playoffs, en los playoffs. Antes teníamos un partidazo ahí contra el Pozo y vamos a recuperar ese instinto ganador de Inter. Yo creo que es un clásico y todos los partidos son muy igualados, desde cuando estaba ahí y ahora estando aquí, los dos partidos que jugamos esta temporada también son muy igualados y se definirán los detalles. Sí, yo creo que este partido es uno de los máximos que hay, entonces tenemos que aprovechar para entrenar porque eso va a tocar a nosotros en playoffs también.